Bueno, bastante loco pues, pero si se ha movido en la comunidad, hay gente que quiere encontrar cosas que no son de primera necesidad, pero la gente quiere pues su interés y hay esa presión con las policías pues que no pueden imaginar eso. Bueno, lo que es el intervento, el vapor, el cloro, esas cosas que son primordiales para ahorita, para la pandemia. Digo que está bien, pero con las medidas de seguridad, porque ahorita con esta pandemia estamos entre todos así como nerviosos, pues, y es que me parece bien, porque tenemos que arrancar de alguna manera, en el nombre de Dios. Bueno, ellos también tienen derecho también a hacer sus ventajas, porque imagínate cómo está la situación ahorita. Hay muchos que vivimos esto, prácticamente. Si no trabajamos, no comemos. Es así. Pero qué podemos hacer.